El aumento del tráfico de buques y de las actividades industriales en las regiones del Ártico incrementa el riesgo de vertidos accidentales de petróleo. Pero ahora los científicos han descubierto cómo ciertas bacterias son capaces de descomponer naturalmente el petróleo y otras sustancias. Según una nueva investigación publicada en Applied and Environment Almycology, revista de la Sociedad Americana de Microbiología, las bacterias marinas que viven en las aguas heladas del Ártico son capaces de biodegradar el petróleo crudo y el gasóleo. La secuenciación genómica reveló la inesperada capacidad de neutralizar hidrocarburos por parte de cepas bacterianas como para perlucidivaca, cicloclasticus y zonsania, según el coautor del estudio Casei Hubert, profesor asociado de Geomicrobiología de la Universidad de Calgary. Estos organismos pueden ser actores clave en la respuesta a los vertidos de petróleo en el Ártico. El estudio también confirmó que el suministro de nutrientes puede mejorar la biodegradación de los hidrocarburos en estas condiciones de baja temperatura. Dijo el Dr. Hubert. Los investigadores simularon la neutralización de un vertido de petróleo en frascos en los que mezclaron sedimentos de los primeros centímetros del fondo marino con agua de mar artificial, a la que añadieron gasóleo o petróleo crudo junto con varios nutrientes en diferentes concentraciones.